Encuentro a mi esposa Ana Y los deseos Están armados A los sentenciados Abajo el rojo A la pared A la pared ¡Gracotas! ¡Te digo mía! ¡No vamos a platicar! Porque ya está La marca de este caballo ¡Ah! ¿Que ellos platicen? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ok! Estamos desplegando El 50 aniversario De nuestra llegada A la ciudad de Tijuana Que es la ciudad de Tijuana ¿Tú todavía no nacías? Sí, yo ya había nacido Tenía 9 años cuando llegamos a Tijuana ¿Sí? ¿Y cuántos vinieron? Venimos... Éramos 9 ¿Nueve? Aquí está tu mamita ¿Sí? ¿Preciosa? ¡Sí! ¡Gracias! ¿Cuántos? Dos Dos Esta es una fiesta muy especial, ¿verdad? Sí, es una fiesta muy especial Que mi papá quería presentar Y una vez que mi papá Díganos reunidos Para que él esté contento ¡Qué buen detalle! ¡Yo también! ¡Claro! ¡Felicidades! Sí, gracias ¡Felicidades! 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 No puede estar para el trono, y la va a jugar sin amar. Por eso te haré tomar la noche, y la va a jugar sin amar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Feliz? Gracias Pepe. ¿Estás muy feliz? Sí, contento y feliz. Es todo. Gracias por invitarnos. 50 años hace que llegó a Tijuana. Gracias, querido amigo que haga venir Pepe. Un estado de honor. Muchas gracias. Sí, miren a bailar. Ahí está, mira. Cuanta que cante. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!